Grandes dificultades están viviendo las personas que viven en el Pueblo de los Pescadores. Pueblo este que está ubicado al borde mismo del balneario Arasatí en el departamento de San José. Recibió la visita del ministro de Desarrollo Lema junto a gran parte de sus colaboradores. La seca, la falta de lluvias y también la falta de pescados hace que la situación sea cada vez más grave. Hace varios días, en algunos casos semanas, que no pueden salir de pesca y por tanto se ven limitados sus ingresos. Entonces se trata de estar en primera línea actualizando el estado de situación y tratando de dar la respuesta que esté a nuestro alcance. ¿Y esta situación que se está generando ha incidido fundamentalmente en lo que tiene que ver con el diario vivir de ustedes? De todos los pescadores. Y no estamos hablando de esta zona, estamos hablando del correr de la costa uruguaya. Y la otra esperanza que tenemos es que empiece a sober y corra el agua del oeste para acá y nos traiga alguna pesca media de záparo, media como la gente. El ministerio no solamente tiene que estar acá viendo y relevando las prestaciones para dar respuesta, sino también con sostén, con empuje, con impulso. Porque como toda situación uno aspira a superarla, como hemos superado tantas situaciones complicadas. Y bueno, espalda con espalda en primera línea como debe ser.